Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo un tema que me indigna, la verdad me indigna bastante porque como leerán el título supongo que le pondré, yo que sé, Ankama y sus eventos porque hace un tiempo, bueno no sé exactamente hace cuánto, pero recuerdo haber visto un tema de Ankama en el cual dijo que iban a volver a hacer eventos en todo Latinoamérica, en todo Hispania ojo, Hispania, no Colombia, Hispania que quiero dejar algo en claro de inmediato, no me molesta el tema de que se hagan eventos en Colombia a mí la verdad es que me trae sin cuidado, la verdad, que hagan eventos en Colombia pues está bien pero que no hagan solamente allá, o sea, está bien que hagan eventos en Colombia porque Colombia no es Hispania, por más que sean muchos jugadores, tal vez sea el país con más jugadores pero no por eso va a ser Hispania, o sea, hay muchos más países como España, como Argentina, como Chile como yo que sé, esos son los que más conozco que gente que juega entonces eso es lo que me indigna, o sea, de que no se hagan eventos en otros lugares que se hagan mil eventos en Ibagué o yo que sé, en Colombia, pues me da igual bien por la gente de allá, yo también estaría contento pero lo que me molesta es eso, o sea, de que hayan anunciado de que se iban a volver a hacer eventos en Hispania, o sea, los países de Hispania y solamente se hacen en Ibagué particularmente, o sea, ni siquiera, ni siquiera hacen en otras ciudades de Colombia o sea, he visto comentarios en este tema, en foro, que piden que hagan en otras ciudades pero solamente se hacen Ibagué, entonces, a ver, no sé si será por comodidad, por presupuesto yo creo que más que nada por comodidad, porque el presupuesto todos sabemos que Ancama lo tiene por más que esté con una caída de jugadores bastante grande, pues lo tiene y es que, no sé, o sea, no sé si faltará motivación, yo que sé pero yo creo que hace falta, hace falta para, yo que sé o sea, devolverle esas ganas a la comunidad porque una junta de jugadores es entretenida o sea, no es que tú vayas a jugar nada por el estilo sino que una junta de Dofus es entretenida para, yo que sé hablar un rato con gente que juega lo mismo que tú compartir anécdotas, pues hacer amigos porque yo he hecho amigos en juntas de Dofus que se han hecho hace bastante tiempo todavía me hablo con mucha gente a la cual he conocido en esas juntas y no es que tú vayas de rata ahí a jugar, sino que no yo a la mayoría de juntas que he ido del juego, pues es más que nada a conversar yo que sé, a tirar una carne a la parrilla no tengo idea, o sea, es más que nada compartir como ser humano no a ir a sentarte un PC que para eso lo haces en tu casa entonces es eso, o sea, la verdad es que me molesta el tema de que no se haga en otros lugares vuelvo a repetir, no me molesta que se haga en Ibagué porque podrían hacer mil eventos ahí y si hicieran mil eventos también en otros lugares pues no habría ningún problema pero el problema es ese, que solamente se hacen eventos ahí y no en los demás lugares claro que la gente de Colombia no tiene ninguna culpa sino que más que nada en cama que tal vez sea porque Kenki es colombiano yo creo que es lo más probable pero yo que sé, o sea a mí me gustaría que hubieran community manager en cada país de Hispania o sea, que ese community manager hiciera eventos en cada país porque claro, tú le podrías tirar la culpa a Kenki que no sabemos realmente por qué no se hacen eventos en otros lugares pero la verdad es que si hubieran community manager en cada país pues se encargarían de hacer eventos en dicho país viajando a las diferentes ciudades y así se mantendría mucho más unida la comunidad entonces creo que Ankama en general tiene una desorganización bastante grande creo que debería hacerse como como he dicho recién o sea, así el Genki no tiene que estar pendiente de todos los países sino que solamente de su país que vendría siendo Colombia como ya lo está haciendo la verdad y eso me hizo bastante gracia recordar que hace bastante tiempo habían dicho que iban a volver a hacer eventos en Hispania que lo cumplieron pero no vale si es solamente en un lugar o sea, es solamente en una ciudad de toda Hispania que son un montón de países entonces eso o sea, hay muchos eventos porque recuerdo que bueno, aquí también sale el video de Bicotoro invitando a todos a este 17-18 de mayo para la gente que no lo sepa al menos si hay alguien divague que no lo sabía pues hay un evento de Dofus en esa ciudad el 17-18 de mayo como se ve aquí y nada, pues qué más iba a decir en los comentarios hay mucha gente pidiendo eventos en otros lugares incluido yo que claro, ya se dieron cuenta todos nos hemos dado cuenta y nos hemos molestado porque solamente hacen eventos ahí y claro, obviamente habrá gente que está contenta habrá gente que que claro, que pregunta horas y todo el tema pero cuando uno pregunta sobre y aquí preguntan y en España para cuándo pues ahí Genki no contesta solamente contesta preguntas sobre el tema del evento o sea, es bastante inteligente pero cuando uno le pregunta cosas que no son del o sea, no es que esté tan alejado del tema de foros sino que pasa de ellas o sea ahí preguntan sobre productos y ahí contesta pero preguntan sobre otra cosa y pues aquí pone para cuándo Chile y no contestan aquí preguntan de nuevo para cuándo Chile y no contesta dice pues nada seguir esperando que hagáis algo en España que otra cosa voy a decir nadie se ha parado a pensar que hace Vicuturo haciendo la presentación del torneo que se hará en Colombia tenía entendido que él era en español bueno aquí contesta porque más que nada pregunta sobre el video que es sobre el tema así que pues da igual y aquí dicen que bueno que nunca piensen las demás personas de otros países todos los años la gente de Colombia se puede ir llena de cama gracias a las recompensas fáciles de esos eventos gracias hispancama que claro eso es otro tema porque claro lo que vendría haciendo los escudos mil que nuevamente van a estar porque en el video que está o sea que subieron aquí que sale Vicuturo invitándolos a todos pues dicen que hay una carta o yo que sé una carta con un código o algo por el estilo que van a entregar que es el escudo de los mil ya Genki lo ha confirmado en los comentarios de este tema los he leído prácticamente todos y es eso o sea solamente es realmente ridículo que solamente la gente de Colombia se le permita tener el escudo de mil que es un escudo de apariencia el cual viene con abono y todo el tema que se lo van a estar regalando o sea además de que de que la entrada va a ser gratis a ese evento que cuando Ankama venía a Chile no eran gratis para nada el tema va a ser que va a ser gratis la entrada van a ser gratis esas tarjetas entonces la gente va a tener muchas y de luego las venden en el juego entonces es algo que o sea esos eventos prácticamente se hacen para llenar los bolsillos en el juego de gente así que lamentablemente es así me gustaría que se hicieran eventos en otros lugares no solamente en Chile que en mi país que obviamente me gustaría pero me gustaría que se hicieran en Argentina que se hicieran en España que se hicieran en yo que sé en Venezuela aunque está un poco complicado el tema ahí yo creo yo que sé en Perú en Ecuador que siempre hay gente y si hiciera lo que yo dije anteriormente el tema de tener un community manager para cada país pues estaría bastante bien así le quitarías un poquito de peso a Genki que no se tenga que estar preocupando de estar viajando supongo porque si es que tienen planeado ir a algún otro evento que no sea en Colombia porque yo la verdad es que no lo veo o sea ahora mismo yo no lo veo yo le veo intención a Ankama de hacer eventos en otros lugares siendo que por lo menos si hicieran uno aquí en Chile yo soy moderador de un grupo bastante grande de Facebook más de 12.000 personas tiene y sería cosa de hacer una publicación ni siquiera necesaria que lo hiciera yo si hiciera una publicación en la cual dijeran que Ankama viene a Chile se los aseguro pero se los requete contra seguro que se llenaría pero al parecer Ankama no tiene idea o no le interesa pues lo más probable es que no le interese y la verdad es que me hacía bastante gracia porque en el anterior evento que se hizo ni bagué yo recuerdo que comenté lo mismo de cuando se iba a hacer en Chile que creo que yo comenté pero está en otra página no está en las primeras y y decían que no es que no habían eventos para 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 que Ankama entrara y cosas por el estilo y eso es una total mentira en Chile está la Comic Con que no es realmente algo de videojuegos pero igual podía entrar está Feisty Game está el anime expo de verano la que se hace en febrero que es a la cual venían Kamas un buen par de años atrás y y alguno que otro evento hay por ahí que ahora mismo no me acuerdo pero mínimo hay 3 o 4 eventos en el año en los cuales podrían venir sin ningún problema entonces eso de que me de que me contestaron hace un tiempo de que no hay eventos para que Ankama venga o de que le mandemos información a Genki para que vea si es que puede venir al evento o sea porque nosotros tenemos que estarle mandando información a él sobre eventos y eso se supone que ellos son los que tienen que estar pendientes de hacer eventos en otros países entonces eso es lo que yo de verdad no entiendo o sea ellos están solamente para hacer eventos en Colombia ni siquiera en Colombia en general sino que solamente en Ibagué hasta el momento o sea no sé si será porque les da igual el resto de la comunidad o porque yo que sé les queda más cómodo pero es que se los repito o sea Ibagué no es Hispania completa por más que haya mucha gente de ahí que juegue Dofus pues no es el único lugar en el cual se juega este juego entonces eso es lo que me molesta bastante espero que a futuro se puedan hacer eventos en otros países yo estaría contento con que aunque no se hiciera evento en Chile aún pues dijeran yo que sé se va a hacer ahora un evento en Argentina pues se va a venir y se van a venir eventos en otros lugares porque si ya se hace un evento que no sea en Colombia pues ya estaría bien porque ya no sería solamente en ese país y podría otra gente disfrutar de yo que sé la compañía de yo que sé de Genki o de Bikotoru que venga este señor que se muestra ahí en pantalla y hablar con ellos un rato que no está mal o sea no vayas a ir a nada nuevo pero es entretenido porque te vas a juntar con gente que juega lo mismo que tú compartes anécdotas conoces a la gente en la vida real porque tú en el juego obviamente ves solamente personajes y es entretenido conocer a la persona que está detrás de un personaje entonces para mí sería bastante entretenido y he ido a muchas juntas prácticamente a todas las que se han hecho al menos en mi país y hace tiempo no se hace una y lo que me pareció extraño es que hace un tiempo yo con un amigo quisimos hacer una junta obviamente nuestra nosotros lo íbamos a organizar y todo el tema pero Genki como que nos empezó a decir de que le mandáramos los premios que queríamos y cosas por el estilo y al final la cosa no quedó en nada porque es que si no tenemos realmente el apoyo de Ankama es que no podemos hacer nada teníamos las ganas teníamos el tiempo era en verano por eso era el tema y al final no quedó en nada porque Genki nos mostró demasiado interés obviamente tampoco nosotros continuamos con el tema pero al no haber tanta motivación en el tema de premios y cosas por el estilo pues al final no salió nosotros le preguntábamos que premios podíamos pedir porque claro él nos había dicho que nosotros le pidiéramos los premios pero nosotros podíamos pedir cualquier cosa si nosotros le decíamos que queríamos 100 hispánicos dorados ¿quién nos iba a decir? o sea él tenía que decirnos tenemos estos premios disponibles y esto podemos darles entonces nosotros habíamos dicho bueno queremos tanto de esto vamos a hacer estos concursos y lo que sí estuvo bien es que nos pidió un itinerario o sea un itinerario vendía siendo lo que se iba a hacer el día de cuántos días iban a ser o sea todo las reglas los concursos y todo porque luego podría haber algún malentendido yo que sé y yo les aseguro que si eso se hubiera concretado habría sido un evento bastante exitoso habría llegado mucha gente pero la verdad es que no hay interés o sea no se ve nada de interés en hacer eventos que no sean ni para qué y la verdad es que eso molesta bastante o sea siendo un jugador ya prácticamente de 10 años en esto obviamente habrá gente de mucho más tiempo ya molesta o sea desde hace mínimo 5 años o a 6 años que no se hace ningún evento en Chile al menos no sé cómo serán los demás países porque obviamente no iba ahí pero el tema es ese o sea aburre muchísimo además de que el juego está de capa caída o sea se están demorando yo creo que es demasiado en hacer el equilibrio de razas cuando es bastante obvio lo que se tiene que cambiar y lo que no ya la gente ha votado y se nota bastante que han votado seriamente algunos porque han visto que los amos están bastante rotos han visto que yo que sé el sacro pues disminuía bastante daño y se le va a hacer una reforma al sacro y al y al osa me gustaría que el sacro quedara más parecido a como era anteriormente antes de todas las reformas y ahí yo creo que lo retomaría yo creo que si el sacro se pareciera a como estaba de los primeros o sea antes de que le hicieran la reforma esa donde yo lo dejé de ocupar pues yo creo que retomaría el sacro porque ahí le retomaría el amor a la clase así que pues nada eso era más que nada este video es para exponer esto que tal vez haya gente que no lo sepa porque esto es necesario revisar la página del juego revisar el foro yo que sé y quiero más que nada que opinen ustedes o sea obviamente habrá gente de Colombia que estará contenta no hay ningún problema con eso o sea no es que lo vuelva a repetir porque hay gente que vea yo creo que ve el video por trozos y no ve el video completamente no tengo ningún problema con que se hagan eventos ni bagué está bien que se una la comunidad pero no es el único lugar donde juega gente lo vuelvo a repetir así que me gustaría que se hicieran eventos en otros lugares también que se sigan haciendo eventos obviamente ni bagué pero que también se hagan eventos en otros lugares y nada pues para la gente que no sepa este día se va a hacer el torneo de pvp como siempre se va a ver una transmisión en directo que la van a hacer ahí mismo en el evento que más va a estar la tienda de Ankama va a haber una zona de dibujo donde Pancho pues estará criticando criticando entre comillas los dibujos de la gente obviamente el fanart y todo el tema también estará la trivia carrera wabit que no tengo idea cual será carrera escara tampoco tengo idea cual será búsqueda level game no tengo idea cual será bingo que obviamente es un bingo y muchas cosas más el torneo de pvp ya lo dije y batalla contra jefes de mazmorra que es algo que bueno si fuera en otros lugares sería bastante entretenido y bueno bien por la gente de ibagué ojalá que se entretengan y de alguna u otra forma sirva para unir un poquito más la comunidad de Colombia así que nada es cuanto ya llevo llevo bastante rato al parecer mira llevo casi 15 minutos ya he dado la chapa bastante rato espero que la gente opine quiero saber las opiniones de las personas que ven mis videos quiero saber que opinan al respecto si está bien lo que digo si está mal pero recuerden que no tengo ningún problema con que se hagan eventos en Colombia así que me gustaría organizar un evento en Chile o sea yo en este video en este video de verdad si es que algún alguien de Ancama lo llega a saber que eso sería prácticamente un milagro yo de verdad me ofrezco me ofrezco de verdad me ofrezco yo que sé en vacaciones de invierno cuando uno tiene mucho más tiempo pues me ofrezco a yo organizar un evento yo personalmente si hay gente que se me suma pues genial pero yo me organizo o sea yo me organizo sino que yo me comprometo a organizar un evento obviamente en Chile porque no tengo los medios económicos para viajar a otros lugares pero yo de verdad me ofrezco también si es que se les da permiso a los embajadores porque claro en todos los países hay embajadores y la verdad es que he conversado con ellos y la verdad es que ellos están como de manos atadas porque no pueden hacer mucho ya que Ancama no tiene como la disposición así que a eso me refiero y la verdad es que si alguien de Ancama lo llega a saber que lo encuentro prácticamente imposible pero bueno ahí está de verdad yo me ofrezco que me manden información yo que sé si es que se pudiera hacer o no para yo organizar un evento y que salga algo interesante porque hace mucho tiempo que la comunidad de Dofus no se une así que me gustaría que sucediera eso ya que no es necesario estar jugando hoy en día para ir a una junta de Dofus o sea aunque haya jugado hace 5 o 10 años que haya jugado las primeras versiones del juego pues da igual puedes ir igualmente y dar alguna que otra anécdota que sería interesante de oírla así que nada señores luego de esta de este video que me gusta hacer estos videos porque hago que ustedes opinen y me gusta leer sus opiniones así que nada señores nos vemos en el próximo video ojalá que les haya gustado comenten, suscríbanse les gusta dejadme de suscribirse en la descripción como siempre recuerden que pueden encontrar mi Twitter y Facebook ahí abajo en la descripción activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video y nada pues ahora estoy un poquito más ya de vuelta con el tema de los videos y espero ya no no ausentarme tanto así que nada señores nos vemos en el próximo video adiós recuerden también que pueden ser miembros del canal que eso siempre se me olvida porque eso lo llevo diciendo hace poco pero bueno ya haré directos espero hacer un oculto directo en Twitch o en Youtube no sé ahí estaré avisando por el tema de o sea por el el apartado de comunidad así que nada señores nos vemos en el próximo video ahora sí adiós adiós